Hola que tal, bienvenidos, el día de hoy vamos a aprender a hacer fuego con un mechero o encendedor completamente inservible o sin gas sobrevivir es estar preparado para el inesperado, acompáñame, suscríbete ok, como podemos ver, nuestro encendedor está completamente arruinado no funciona, ni siquiera saca una chispa amplia lo primero que vamos a hacer es desarmarlo, al menos este modelo tiene estos dos seguros yo voy a utilizar mi navaja de bolsillo, vamos a levantar estos seguros hay que hacerlo con cuidado, con precaución y posteriormente de aquí de un costado vamos a botar la capucha aquí introducimos la navaja y en este caso ya botamos nuestra capucha ok, este modelo tiene un filamento que es un protector de aquí del rodamiento lo vamos a hacer hacia arriba y hacia atrás y va a salir con facilidad este es el rodamiento, esta parte que tienes aquí pero en la parte de abajo hay una barrita de ferrocerio que es la que raspa con este rodamiento y es lo que permite sacar algo de chispa fíjate bien, también hay otro modelo, te lo presento porque en varios países los encendedores o mecheros son de esta forma si es así es aún más fácil porque no hay que botar seguros lo podemos hacer de la siguiente manera y se bota la capucha todavía más fácil porque aparte no tiene el filamento de seguridad que tienen otros mecheros como este nosotros vamos a tomar, en este caso yo tomé una servilleta yo en lo personal lo voy a doblar en cuatro y vamos a empezar a hacer el siguiente proceso ojo con esto vamos a empezar a raspar pero muy suave puede ser en ese sentido puede ser al revés no importa y va a empezar a caer un polvito negro en nuestra servilleta ese polvito negro es altamente flamable es lo que saca la chispa del encendedor para que pueda funcionar esto es un trabajo de mucha paciencia y tienes que ser cuidadoso de no sacar chispa porque el polvito negro que queda aquí se va a encender de inmediato repito, es un trabajo de mucha paciencia posiblemente nos llevemos hasta media hora sacando y extrayendo el polvito negro voy a hacer un pequeño acercamiento para ver si se ve el material que estamos sacando es ese polvito negro eso es el ferrocerio después de largo rato y de que tuvimos ya una importante cantidad de material acumulado es importante que acumules una buena cantidad para tener un éxito a la hora de prender tu fuego por aquí yo he traído un recipiente como para evitar algún accidente pero vamos a ver vamos a tratar de acumular nuestro ferrocerio este polvo negro lo más que podamos y con la poca chispa que nos queda en nuestro encendedor o mechero lo vamos a ver si logramos encender este papel como podéis ver ahí está nuestro fuego lo hemos logrado hemos salvado la noche y podemos hacer nuestro fuego a partir de un encendedor inservible suscríbete suscríbete suscríbete